Ok, gente, vamos a jugar a la Among Us Juan me invitó a jugar a la Among Us Así que nada, voy a estar acá jugando a la Among Us Con el Rubius, boludo, con el Rubius Vamos a estar jugando, boludo Hola 8, 9, 10, estamos, estamos Pues vamos a crear un server nuevo Pero es que la mayoría está muteado Estoy, estoy, estoy Ah, por cierto, amigos, les presento a Sprim A quien no lo conozca Buenas ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, perro Buenas, 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 buenas Buenas, 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 buenas Dice que no están, ¿cuál es? Eh, me tiré algo del ping Pero estoy viendo, a ver qué onda Yo creo que el primer impostor va a ser Sprim Yo creo que sí Si me deja entrar El tipo farda de ser humilde cuando es lo contrario ¿Eres argentino, Sprim? Sí, soy argentino ¿Pero dices Nashay o no? Eh, alguna vez ¿Alguna vez? ¿Dices what? Nashay Nada, digas sin problemas, eh Somos pro Nashay Tal vez Y si jugamos en Latinoamérica Para que pueda entrar Sprim Sí, creo que es una buena opción Va, va, va Vamos a la TAM Muchas gracias, Sprim Jodiendo no la quería hacer, Leo ¡Sí! No hay nadie en cámaras, ¿no? No, bien ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Salí acá A ver, estaba bajando para lo del tema de la electricidad Y me encontré el cadáver de Focus Estaba tirado, literalmente, justo al lado del rector La maldición de Salga Al lado del rector, la de abajo, ¿sabes? No tenemos pruebas, ¿no? Vamos a skipear, por favor No perdamos tiempo No hay pruebas Skip that shit Aparte, me interesa skipear Que soy impostor con Juan Toma la concha bien puta de tu madre Amigos A mi Juanito no Hoy no tiene gameplay, Juanito Hoy no tiene gameplay Pero, en serio Lo encontré donde se hace la tarjeta Se nota que Juanito, a lo mejor Estaba estresado Pasando la tarjeta Alguien llegó y ¡pa, pa, pa! Por la espalda Yo le he visto entrar Lo que pasa es que no me acuerdo Si ha entrado alguien detrás Porque me he cruzado con Comanche bajando Yo para la derecha Yo no tengo una mierda de información, sinceramente No he visto una verga Yo tengo información ¿Alguien quiere decir algo? Joder, ya me apetece votar a Cristinín Joder, ya vale A ver Eh, Nia Nada que decir Porque has salido de la alcantarilla de electricidad Porque soy ingeniera ¡Pero si yo soy ingeniero! Mentira, mentira Mentira Vale, vale Me echáis pero luego le echáis a él Porque yo soy la ingeniera Sí, echad a un ingeniero Que no ha hecho nada Claro, echadle a un pobre hombre A ver, honestamente Me he inventado que soy ingeniero Sí, en realidad yo soy el ingeniero Entonces, Ibai ¡Soy impostor! Agárrate la verga, pedazo de perro Ay, bueno, ya ganamos, boludo Ganamos Gracias, Ibai Por carrear la partida, boludo Nos carrió la partida Ibai, boludo Un capo, boludo ¿A qué echamos, entonces? Yo nomás tengo que decir Que yo era el ingeniero ¿Te has dicho pedazo de boludo? Yo soy el ingeniero, boludo Vale, si eres un ingeniero Explícame Si una vía X Traspasa la alcantarilla de reactor ¿Qué pasa? Venga, explícamelo Listo Primero hay que despejar la X Después, según el resultado Hay que ver Qué onda Con lo que si se puede O no se puede hacer Tipo, si puedo entrar O no puedo entrar A la alcantarilla Porque capaz que está Llegamente sucia Votadle Es él Te voy a decir algo Ok, ha sonado muy convicente Voto por ti Yo voto Ibai ¡Eh! Grande gente Gracias Lógico Pero Cristinini ¿Cómo puedes tener Tanta rabia acumulada? ¿Por qué? Si no soy yo Si no soy yo Ok, ahora tiene que hacerlo De la alarma Y ya está Y ganamos Por lo de la luz Amigos, hay que votar a Spring Ya está No, pero amigo Amigo, ¿qué flasheas? No, 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 no Es Spring no es Yo nomás Tengo que decir algo Tipo, yo no dije Que era ingeniero Pues estaban diciendo Entre los dos que eran ingeniero Entonces no entendía Que estaba pasando ¿No es tú no eres ingeniero tampoco? Yo soy el ingeniero Pero no quería decirlo Si quieren les muestro ¿Cómo que le...? Y me meto la cantarilla Pero yo soy el ingeniero ¿Me quieres enseñar Y qué quieres meter? Vamos a ver Spring, por favor A ver, les voy a decir una cosa Amigos Voy a ser honesto Y voy a ser transparente ¿Ok? Ahora ahí soy yo Yo soy ingeniero Yo también soy ingeniero No, no, no Yo también soy ingeniero Yo también soy ingeniero ¿Tú eres ingeniero? ¿El vecino? De puentes y caminos Lo reconozco Soy el ingeniero Lo reconozco Soy el ingeniero Yo fuera de juego Soy el ingeniero No, no, no Pero en serio Créeme Vale Yo confío en Spring En que sea un ingeniero A ver quién es el primero Que muere, gente Ey, Axuser ¿Querés ver que soy el ingeniero? No, no, no quiero verlo No quiero verlo Lo has conseguido, Spring Lo has conseguido, Spring En el minuto que es Spring Que soy yo Digo El país estaba troleando Bueno, soy Soy una persona Que está a punto de morir Porque le acaban de cerrar Una puerta en la cara Uh, pará Pero podría haber alguien muerto acá Cerraron esta puerta ¿Viste? Nada mierda ¡Hola, verga! ¡Hola! ¡Hola! Eh ¿Ok? Eh, vi Vi el cuerpo En electricidad Tipo, vi que se cerró la puerta Y me quedé esperando Y porque se murió mucha gente, boludo No esperaba que se murió ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, vi el cuerpo Y me caga de risa ¿Por qué? Y, amiga No hay que rolearla, boludo Yo estaba re metido en el papel, boludo Güey Me falta la tarea de acá De tirar las hojas Bien, acá hay dos personas Ya activaron la luz de nuevo Puede haber ¿Por qué? ¿Por qué me acaba de matar Spring? Yo creo que he visto una persona Con la skin de Spring Y la ha matado Y me quedó todo rayado O sea, Spring ha matado a Spring Eh, a ver Focus ¡Ay, Dios! Ok, la voy a re-tryharder a esta, boludo Listo, gente Ahora sí Ya estoy tryhard, boludo Bien, rápido Me van a matar En 3, 2, 1 Bien, no me mataron No, no me van a matar Ok, vino el amarillo ¿Amarillo era? Amarillo, 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 amarillo Electricidad, electricidad, electricidad Bien, acá viene Focus Va a electricidad Acá está haciendo una tarea Amarillo está acá Nia está acá Viendo las cámaras Veo yo las cámaras Comanche Entró administración El amarillo viene acá 3, 2, 1 No me mató Bien Ok Emergency, metí A ver Que soy el Rubius y yo Hemos visto A Ibai salir de la trampilla Ahora convéncenos De que eres El que se puede meter En las trampellas Te lo explico Cristina Sigue haciendo tu performance De la Rosa de Guadalupe Al leer el guion de mierda Es así de simple Soy el ingeniero Y me puedo meter En la alcantarilla Hay otro ingeniero por aquí Vale, hay algún otro No, ya Cristina Pídele perdón A Ibai por juzgarlo Gracias No le voy a pedir Por intentar salvar Es una disculpa Ok, ahora me pongo A hacer las tareas Quiero O sea, porque al principio Siempre matan El impostor siempre es precoz Jolido ¿Vieron? Nia, nia, nia No te preocupes El he pillado De los cojoncitos Veo a Juan En una esquina En la esquina De hacer el circulito Este De desactivar las cosas Y digo Me quedo metido en la alcantarilla Que viene el cuervo Y el cuervo ¡Pum! ¡Apuñalada! ¡Cuervo! ¡Cuervo! Cuervo Al pobre Juan Al pobre Juan Tío, de verdad Se ha botado el mismo ¿En serio? ¿Cuervo? Se ha botado Ojo con Rubius y Cristinini Boludo Ojo con Rubius y Cristinini El hecho de que se hayan Limpiado la imagen Así de rápido Me genera desconfianza Tipo, porque pueden ser Tranquilamente Y solamente querían Echar a alguien inocente Algunos de ellos dos Querían No, mentira No, no Desconfío en nadie O hay uno en MET Uno en electricidad ¿Qué pasó con el de electricidad? A ver que hable Quién ha sido Cristinini Lo he visto yo Pero O sea, sabemos que Ibai no es Pero es que has pasado Al lado de un cadáver Porque no lo has reportado Estaba justo en la puerta de cámaras Venías de ahí, ¿no? No, yo estaba en electricidad Con Rubius En las cantarillas De hecho, metido Solo hay un ingeniero por partida Y soy yo Y nadie ha dicho Yo soy ingeniero Por favor Terminemos con esta Terminemos con esta Tener novela Claro, Cristinini Bienvenida a la Among Us 2 Hay un cambiaformas Me están suplantando la identidad Cristina Se han hecho un Tinder Y no soy yo Rubius Está Rubius acá Ok, Rubius estoy seguro Que no es Acá está Comanche Comanche acá lo que puede hacer Es matar al Rubius Ok Eh Esta cosa Estaba Spring corriendo a alguien Amigo Ok ¿Qué onda? Spring todo piola Ok Es Nia 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 Están viendo las cámaras Me dieron a entrar En cafetería se acaba de morir alguien Seguridad y tres Cafetería Guarda Guarda con cafetería No lo puedo creer Está disfrazado, ¿no? No hay chance No tiene sentido Tengo la mente que me va a explotar, boludo Oh Ojo 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 al pie Ojo, boludo Ojo al pie Que soy el maldito científico, boludo A ver Están todos vivos Todos vivos, loco Muy bien Así se tiene que mantener Ok Nia acaba de matar a alguien Yo no lo puedo puto creer Vamos a reportar ese acontecimiento La concha de su madre La concha de su madre La vez que me toca Algo importante Me matan así Yendo a reportar un acontecimiento, boludo Nah Encima tenía todas las de Qué Paja, man